Hola amigos, bienvenidos de nuevo a MacVegas. Como veis, hoy estamos en un sitio diferente, aunque sigue siendo mi casa, y en un formato diferente. Y es porque vamos a traer unos pequeños videoblogs sobre tecnología y un poco también sobre mí. No, esto no, esto todavía es sorpresa. Vamos a sentarnos en un sitio mejor. Vale, estamos aquí en casa, sentados, tranquilitos, conversando entre vosotros y yo, porque os vamos a traer una serie de videoblogs, nuevos videoblogs que van a ir con el tema de la tecnología, y también vais a ver un poquito sobre mí, sobre dónde vivo, sobre mi ciudad, mi isla, que estamos en Canarias. Y también vamos a relacionarlo todo eso con el mundo de la tecnología, para no hacer los típicos videos que hago yo o que hace todo el mundo, y salirnos un poco de la rutina del canal. Queremos empezar todo esto hoy con una sorpresa, pero como ya llego un poquito tarde a esa sorpresa, mejor me visto, me ducho y nos vamos corriendo. Bueno, ya hemos terminado, así que nos vamos a por el Apple Watch. Bueno amigos, ya estamos en el coche y nos estamos dirigiendo hacia el centro comercial, donde vamos a comprar el Apple Watch. En este caso, en Canarias no tengo distribuidores como un Apple Store, hay distribuidores oficiales, pero la verdad, nos salían más barato en una conocidísima tienda de informática que está en todos los centros comerciales, los que seáis de España sabréis a cuál me refiero, y vamos a ir a comprarla allí, vamos a ir a comprarla a lo que se llama Media Marca. Y también queremos contaros un poco del porqué de estos videoblogs ahora, poco videoblogs de mí, pero también relacionados con el mundo de la tecnología, y es que hay veces que siento que me aburro un poco con el canal, no quiere decir que no suba vídeos o que no disfrute y demás, pero hay veces que estoy grabando en mi canal, noticias o tutoriales o lo que sea, y siento que es un poco aburrido. Es eso lo que os decía, que hay veces que estoy editando, siento que no tengo toda la libertad que pudiera tener con otro tipo de vídeos, otro tipo de formatos, porque un poco me he encasillado en tutoriales, noticias de Apple y demás, y creo que puedo hacer algo más, enseñaros dónde vivo, quién soy, otro tipo de plano, otro tipo de edición, recursos, y a la vez también mostraros cosas tecnológicas, ¿no? Tenemos varias ideas que hacer con el Apple Watch, que van a ser fuera de casa, y que no van a ser simplemente daros datos, análisis, etc. Bueno, ya estamos llegando al centro comercial Las Arenas, en Las Palmas, y vamos a entrar al parking, así que vamos a dejar de grabar, porque me da a mí que no vamos a ver nada ahí abajo. Bueno, ya estamos en el centro comercial y vamos subiendo a la tienda para buscar el Apple Watch. La verdad es que estoy muy ilusionado con este Apple Watch, no solo porque va a ser una cosa nueva en el canal, sino porque además vamos a poder traer nuevos vídeos y tengo ganas de probarlos. Bueno, ya estamos en la tienda y vamos a ir al MediaMarkt a buscar el Apple Watch Serie 1, en este caso yo he elegido el color Speed Grey, porque la verdad me gusta mucho más, me parece mucho más elegante que el color plata, y era el que tenía ya desde siempre. De todas maneras, todos mis dispositivos han sido en color negro, y por lo tanto es el que más quiero. telos course en el que másábamos, y por lo tanto es el que más vibration курados cualquiera que tendré, y por lo tanto es un poco más elegante que m koalamente que no de las ángeras se tege pageó. Toco como es el que más 돼� moreuposa que tiene que ser más fácil él, sino que no somos los han sido parejinta y automátור que colab nessa parte de las gafas, y sin embargo que son grandes, y aby los esc si supieron ver sobre el mundo, el events tecnicoOn� officials como 실햄, Y bueno, espero que este videoblog os haya gustado, esperamos traer más videoblogs, serán un poco distintos, saldremos fuera, también habrá tecnología, como hemos dicho antes, pero seguiremos trayendo cositas como estas y yo creo que yo me voy a jugar ya con esto porque me está llamando un menú de configuración. Hasta luego, nos vemos en Mac Vega.